De inmediato, me dice el equipo de producción que hay actividad hasta ahora en el Palacio de Miraflores. Vamos a establecer un contacto muy cerca de aquí con Leidy. Adelante. Un nuevo contacto informativo a esta hora. Podemos compartir con ustedes justamente lo que ha sido este importante encuentro en el despacho 1 del Palacio de Miraflores entre el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, con autoridades del Banco de Desarrollo de América Latina. Importante reunión que se ha extendido por varios minutos. Tienen ustedes allí las imágenes de lo que ha sido este importante encuentro con el presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina, el señor que está acá presente, Sergio Díaz Granados, así como también la secretaria general Alejandra Claros y el vicepresidente corporativo de programación estratégica del Banco de Desarrollo de América Latina. También el argentino Cristian Gonzalo Acinelli. Ha permitido este encuentro repasar precisamente esa hoja de ruta, esa agenda de trabajo para los próximos años. Recordemos, han sido ya 52 años de historia de esta importante institución financiera en la cual nuestro país de Venezuela es sede. Pero hay que destacar además que el jefe de Estado venezolano ha reiterado su llamado al diálogo económico con todos los sectores en este proceso de recuperación paulatina. Avanzar en un trabajo equitativo donde todos salgan ganando y donde se alcance el bienestar del pueblo. Desde la CAF también se evalúan nuevos financiamientos de proyectos en Venezuela, en las áreas de salud, educación e infraestructura. Despide a esta hora a las autoridades, el presidente constitucional, la vicepresidenta ejecutiva y la primera combatiente, doctora Cilia Flores de Maduro. Hay proyectos en los cuales avanzar en esta nueva etapa, en este nuevo momento histórico, al cual ha hecho referencia el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro. Recientemente la CAF aprobó una ampliación de capital de 7 mil millones de dólares para duplicar su cartera hasta 2030. Esta institución crediticia también aprobó la incorporación como miembros plenos de República Dominicana y El Salvador. Quienes están al frente de este organismo multilateral buscan fortalecer su rol como aliado del desarrollo sostenible y la integración regional. Esta ampliación se enfocará en cuatro áreas claves que pasan por convertir a CAF en el Banco Verde de América Latina y el Caribe. Apoyar a gobiernos subnacionales, fomentar la integración regional y potenciar el papel del sector no soberano. También el presidente ejecutivo, el abogado Sergio Díaz Granados, electo en julio de 2021, es el primer colombiano en asumir este cargo al frente de la CAF hasta el año 2026. Un encuentro fructífero, un encuentro ameno, precisamente para abordar cuáles son esos desafíos en medio de esta pandemia, cuál es el papel protagónico de Venezuela, de también las 18 naciones que lo integran. Recordemos que son 19 en total este importante Banco de Desarrollo de América Latina, fundado en el año 1968, en el cual tienen varias tareas y retos. Es la información que nosotros podemos compartir con ustedes a esta hora desde el Palacio de Miraflores. Y con ello voy a retornar el contacto a los estudios. Adelante.